¿Por qué primero? Pues les falta un poquito de tiempo. Les falta tiempo y hay que recordar que el paso doble viene de las marchas militares, es una de las procedencias, y es estático. Esto hay que quitarlo en el paso doble. Es que a Ángel ya se le olvidó lo de la mili. Es que anda que no hace años lo de la mili, ¿verdad? Pues sí, hoy. Uy, y lo de tiempo. Hace 55. Bueno, ¿qué tal se han visto de cualquier modo? Pues fiel. ¿Han estado a gusto? Sí, mucho. María del Rosario, ¿suelen bailar ustedes habitualmente paso doble? Llevamos dos piezas bailadas. Dos piezas bailadas. Porque somos amigos desde hace tres o cuatro meses, así que milagro alurde. Los milagros alurde. Farta tiempo, hay que practicar. Bueno, y claro, pues fíjate tú que sois amigos desde hace muy poquito tiempo, y por eso Begoña decía que esto se tiene que cocinar todavía más. Sí, 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 exactamente. Tenemos que seguir haciendo esta operación cuanto más mejor. Madre mía, nunca había oído hablar del paso doble como una operación, pero bueno, claro que sí. Un fuerte aplauso para nuestra primera pareja de hoy. Adelante, se van retirando, por favor. Vale, muchas gracias. A ustedes. Nos quedan dos parejas, que ahora esto sí que va a estar muy complicado, Begoña. Esto ya es un duelo. Bueno, duelo. Adelante las dos parejas. Y compañeros, cuando queráis, Begoña y yo nos retiramos. Y de nuevo, que viva el paso doble. Begoña y yo nos retiramos. 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 Begoña y yo nos retiramos.